Música Es el baile toma Veo el cosmos, cada vez que miro tus ojitos Se mete en el tiempo, cada vez que te rojo besito Yo tengo mucha creencia, por eso te ofendío a tu existencia Por ti me la juego mil veces, sin importarme la consecuencia Cuando un mandío se enamora, se olvida el resto Y por su princesa, a todo está dispuesto Cuando un mandío se enamora, se olvida el resto Y por su princesa, a todo está dispuesto Aunque se llamo por lo opuesto, en tu mente me manifiesto Te pienso cuando me acuesto, siempre que fumo pedido Pa' ti yo estoy puesto en esto que se llama amor Ey por favor, quédate un ratito Que cuando no te veo me pongo de mal genio Por eso pa' verte siempre yo me lo ingenio Somos alma gemela, están en el otro milenio Somos dos locos, la vida no rompemos el convenio Pido paso por mi blog y a mi portal hizo Tok Tok En ese momento que yo andaba al acecho Contigo vería todo el día TikTok Es que me gusta siempre sentirte en mi pecho Y acariciarte, después de darte Mi corazoncito solo quiere amarte Cuando un mandío se enamora, se olvida el resto Y por su princesa, a todo está dispuesto Con un mandío se enamora, se olvida el resto Y por su princesa, a todo está dispuesto Aunque discutamos no te quiero perder Siento que te amo más que ayer Varias se pelan pero tú eres mi mujer Y siempre te voy a escoger Hasta que llegue el apocalipsis Si no te tengo, si contigo No es fornico de pánico, son la crisis Y siempre te voy a escoger Hasta que llegue el apocalipsis Si no te tengo, si contigo No es fornico de pánico, son la crisis Veo el cosmos Cada vez que miro tus ojitos Se me deten el tiempo, cada vez que te robo besito Yo tengo mucha creencia Por eso te ofendí a tu existencia Por ti me la juego mil veces Sin importarme las consecuencias Es el baby toma Dímela Dream Music Maquia Record Dímelo Ignacio Dímelo Zeus Las manos negras Murcielago Dime mami que ando con el mera Cheperna Enamore 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 Gracias.